suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú mientras no 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 le tira el agua a soria en directo escándalo aquí en el plató de twitter chiringuito porque te ríes gracias soria guarda para esta noche soria por favor bueno está hablando rodri en directo sé que es un día muy especial no sólo para mí para mi familia para mi país dice es no permitir que te pasen por encima como que pasar por encima el balón de oro el balón de oro ya no es de francés fútbol no claro es del enemigo número uno de los enemigos por dios esto es o conmigo contra mí o que no puede ser o conmigo contra mí del creador de la superliga es la uefa lo que es superliga de verdad vamos a seguir hablando de la superliga oye pues escúchame el año que viene a seis el super balón de oro y organizar el super balón de oro es la superliga contra la uefa si no entendemos eso pero de la superliga de verdad el no balón de oro de vinicius de la uefa de la uefa soria el no balón de oro en la superliga es que me parece muy fuerte estamos en que me parece muy fuerte muy fuerte que el no balón de oro sea la superliga es una obviedad es muy fuerte es una obviedad en este caso sí de que hay una guerra real madrid te acabas de enterar ahora es que no le interesa te pregunto te pregunto te acabas de enterar ahora trabajando aquí en las historias que han montado nosotros no creo en eso te acabas de enterar ahora que no me creo pero de verdad vosotros te acabas de enterar de la guerra ahora te pregunto te acabas de enterar ahora de la guerra madrid-UEFA te pregunto simplemente eso o sabes que existe hace tiempo la que vosotros queréis ver la que vosotros queréis ver pero que habéis ganado la Champions que habéis ganado la Champions hace cuatro meses que habéis ganado la Champions hace cuatro meses pero eso se traduce en que Alfredo Relaño por ejemplo ha tenido que votar influenciado por la UEFA en un sentido que en otro yo creo que los 100 por eso los 100 que han votado han votado independientemente no hables de los 100 a mí me parece mal que no haya estado el Real Madrid cuando le han dado un premio al mejor club del mundo que no le hables de los 100 la temporada pasada y le han dado el premio al mejor entrenador pues el Madrid como institución pues el Madrid tiene que ir representando al Real Madrid aquí va el premio a Meritablos de la temporada oye que Vinicius igual el año que viene no está en el Madrid el Madrid está por encima de Vinicius y de cualquier otro jugador tiene que representar a la institución cuatro primeros clasificados tres del Real Madrid ¿no? lo has visto ¿no? Vinicius Bellingham y Carvajal muy bien gran temporada al Madrid y está Rodrigo que por su desgracia con la Champions ahí ya no puedo conseguirlo mismo que los demás ¿qué ocurre? que todo el mundo sabe que el balón de oro era del Madrid y ya siquiera quitarse todo el mundo sabe ¿por qué ha sido el mejor equipo? ¿por qué ha sido el mejor equipo? no lo decían nosotros se dais por hecho el balón de oro es el enemigo del Madrid no exactamente la UEFA es la enemiga del Madrid claro y la UEFA organiza también el balón de oro digo explicar aquí el balón de oro el balón de oro además es un elemento que no sé es un balón de oro el balón de oro no es el enemigo de nadie el balón de oro es una cosa que es inerte que está ahí que se reparte no no a ver digo yo que la UEFA es la enemiga del Real Madrid que Ceferín es el enemigo del Real Madrid como ha quedado evidenciado a raíz del nacimiento de la Superliga es algo bastante evidente que sabéis todos con declaraciones de Ceferín constante sobre la Superliga y que han ido en contra del Real Madrid y las sentencias desfavorables es una realidad Madrid Superliga con Florentino encabezando el proyecto de la Superliga y Ceferín en la UEFA que es que no quiere perder el poder que tiene ahora mismo con su organización con su estructura esa es la realidad y el Madrid entiende casualmente curiosamente cuando estaba todo organizado las votaciones son durante el año además estaba todo previsto el Madrid entendía que Vinicius merecía el Balón de Oro y es el primer año en el que la UEFA se mete en la organización se mete a coorganizar el Balón de Oro pasa por eso el enemigo del Madrid se mete y Vinicius pierde el Balón de Oro es la explicación te la quieres o no te la quieres pero la guerra Madrid-UEFA es bastante evidente eso no es con munición de verdad pero Josep aparte este Balón de Oro este Balón de Oro es especial porque el Madrid tenía a muchos jugadores claro en el sentido de que si no es a Vinny es a Bellingham que ganó la Champions la Liga y llegó a la final de la Supercopa si no es a Bellingham de la Orocopa es a Carvajal que ganó la Liga la Champions los temas personales es que no era solo Vinicius utilizando los parámetros para votar a Rodrigo uno o otro claro pero eso lo quiero decir hay gente que vota con prejuicios yo creo que Madrid no es solo por Vinicius o sea que sí que es por Vinicius pero no es solo por Vinicius es porque en este año no se lo pueden dar a otro jugador que no sea un jugador de Real Madrid claro porque es que cualquiera de los tres que yo he dicho no porque Rodri no ha hecho una buena temporada no se lo mereció ha hecho una gran temporada no pero es que Rodri ya se lo mereció el año pasado y no se lo dieron le ningunearon le ningunearon como a muchos españoles le ningunearon es la realidad y como no se lo han dado pues se lo han tenido que dar este año y este año es que no cabía es que no cabía pero es que Soria es que es la verdad es que no cabía es que no cabía porque por un lado o por otro tenía que ser un jugador de Real Madrid es que es la realidad es que es la realidad que es la realidad que miren las tres cosas por lo del año pasado por supuesto por supuesto no 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 se lo han dado por lo del año pasado y porque no se lo querían dar este año al Madrid es la realidad es la realidad ya está yo sí yo lo creo no creo porque es que no tiene ningún sentido pero Soria no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido pero vamos a ver 100 países pero vamos a ver Guti por favor atiende un segundo piensa un segundo no no si yo estoy pensando no has visto seguro que has visto la Copa de América igual que la he visto yo pues dásela a Carvajal vale pues dásela a Bellingham hombre pues dásela a Bellingham pero ahí es que Bellingham ha perdido contra España pues dásela a Carvajal ya está si me estás dando la razón no 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 son tres de cuatro claro si es que no si es que no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido me caso no va al Real Madrid no va al Real Madrid yo tengo que hay gente que ha votado yo voy a entender que hay gente como Cristóbal Soria que tuviera la oportunidad de estar entre los 100 y que dicen yo es que Vinicius es que me pone esos gestos esa manera de ser no le aguanto yo no le voto por mucho que no le voto no le ha ayudado pero acto seguido ves los otros que hay y te joder es que con los criterios que le voy a dar a Rodri tengo que votar antes a Carvajal claro porque Carvajal ha ganado más que Rodri por cierto tú mismo decías hace dos meses pero tienes que ganar el balondero Carvajal y has dicho que ha ganado el fútbol luego tú no sabes lo que dices cuando dices en este programa tú vas a dar lesiones carvajal tú vas a dar lesiones pero igual